Un nuevo descubrimiento está dejando perplejos a la comunidad arqueológica y al mundo en general, luego que se publicara los recientes hallazgos de arqueólogos en Israel, donde han desenterrado raras placas de marfil que datan de la época del rey Salomón, que se habrían utilizado para decorar muebles y que hay gran probabilidad que sean los que se mencionan en los libros bíblicos de Primera de Reyes y el libro de Amós. Este grupo de arqueólogos descubrió los marfiles entre las ruinas de un edificio palaciego, que probablemente se quemó cuando los babilonios destruyeron Jerusalén en el 586 a.C., según manifestó la Autoridad de Antigüedades de Israel. Los marfiles se rompieron en pedazos pequeños, pero se restauraron en un proceso meticuloso que requirió unir y fusionar cientos de fragmentos, comentaron los especialistas. Datan del periodo del primer templo, lo que conlleva que fue la majestuosa obra hecha por la construcción del templo bajo el gobierno del rey Salomón, hijo del rey David. Los arqueólogos creen que se habrían utilizado durante los siglos 7 y 8 a.C., una época que incluye el reinado de Salomón, en el tiempo en donde Jerusalén habría estado en el apogeo de su poder. Las placas habrían sido incrustadas en muebles de madera. Es la primera vez que se encuentran marfiles decorativos en Jerusalén, según la Autoridad de Antigüedades de Israel, lo que calificó como un descubrimiento extraordinario, sorprendente e impresionante. El marfil se menciona en la Biblia, en Primera de Reyes 10.18, que dice acerca de Salomón. Entonces al rey hizo un gran trono cubierto de marfil y recubierto de oro fino. El profeta Amós también se refirió a este marfil en la Biblia. En Amós 6.4, Os acostáis en lechos adornados de marfil y os recostáis en vuestros lechos. Un dato bastante curioso para comprender este tiempo bíblico, es que el marfil valía más que el oro en el mundo antiguo, por lo que era usado por altas personas de la nobleza antigua. El conjunto de marfil, descubierto en la ciudad de David, probablemente fue importado por el rey Salomón, y originalmente hecho por artesanos de Asiria, dijeron los directores de excavación, Yuval Gadot, del Departamento de Arqueología y Culturas del cercano oriente de la Universidad de Tel Aviv, y Yiftah Shalef, de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Es posible que los marfiles hayan llegado a Jerusalén como un regalo de Asiria, a la nobleza de Jerusalén dirigida por el rey Salomón, comentaron los especialistas. Según Gadot y Shalef, las placas de marfil de Jerusalén estaban originalmente incrustadas en un trono sofá, y podemos imaginar que había estado situado en el segundo piso de la opulente estructura. Elí Escocido, director de la Autoridad de Antigüedades de Israel, dijo que las excavaciones en Jerusalén nunca dejan de sorprendernos. Estos descubrimientos dan vida a las piedras antiguas, manifestó el director de Antigüedades. La comprensión de que la cultura material de las élites sociales en Jerusalén, en el periodo del primer templo, construida por el rey Salomón, no estuvo por debajo, y quizás incluso superó la de los otros centros gobernantes en el antiguo cercano oriente, demostrando el estado y la importancia de Jerusalén, en ese momento en que vivían, comentó el director. Sin lugar a dudas es un descubrimiento que está sorprendiendo a todos a nivel mundial, por su importancia histórica, y por su riqueza en valor cultural para Israel, en comprender mejor la vida del pueblo de Dios en los tiempos de los reyes, entender la riqueza del marfil en tiempos antiguos, también nos lleva a la época de Cristo. Los reyes y gobernantes de ese entonces, mostraban su poder y riqueza, con un símbolo en las manos, que era llamado el cetro. Y este cetro siempre era de oro y marfil. Antes de que fuese crucificado Jesucristo, la Biblia dice que le colocaron una caña en su mano derecha, la mano derecha era la mano de autoridad, y la caña era el símbolo de un cetro. Y en ese día, los reyes siempre tenían el cetro de oro y marfil, y ese debía ser su cetro. Fue hecho a partir de una caña, una caña común. Lo colocaron en su mano, para representar su autoridad, su soberanía, ya que Tiberio en sus monedas, también era mostrado con el cetro de oro y marfil en su mano. Y si Jesucristo iba a ser un rey, él tenía que tener este cetro. Por esto colocaron la representación del cetro en sus manos. Sabemos que la fe no viene, ni vendrá nunca por corroborar con los ojos, sino por el oír el Evangelio. Y aunque no necesitamos de la ciencia para esto, también sabemos que la arqueología es importante, porque nos muestran los hechos suscitados en tiempos antiguos. La verdadera ciencia siempre ha afirmado la enseñanza de la escritura. La arqueología va demostrando la veracidad de los relatos bíblicos de aquel tiempo, una y otra vez. Donde quiera que el registro de la historia de la escritura sea examinado y probado, o refutado por evidencia arqueológica, o evidencia documental independiente confiable, el registro bíblico siempre ha sido verificado. No hay ninguna razón válida para dudar o desconfiar del registro bíblico. Y ciertamente, no hay necesidad de ajustar el relato bíblico, para tratar de que se ajuste a los hallazgos arqueológicos. Porque sabemos que las escrituras son inspiradas por Dios. Como hijos de Dios, tenemos el mayor testimonio como cristianos en nosotros, que es la palabra de Dios, y el perdón de nuestros pecados. Para que cuando llegue el día de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, vivamos junto a Él para siempre, en esa maravillosa promesa de la tierra nueva y cielos nuevos. ¡Gracias!